Muy buenas a todos chavales, aquí Peter5 comentando un nuevo vídeo Y bueno, como veis tenéis de fondo una partida de dominio en el mapa de Hitcheake Otra vez la primera parte, igual que hice en algún vídeo anterior Y bueno, lo primero de todo pedir disculpas a los suscriptores que jugaron conmigo el otro día Ya que, bueno, este trocito de partida es jugando con ellos Es un 41 a 5 creo que es Y bueno, pues estuve jugando con ellos, quedamos el viernes, lo puse por Twitter Y la verdad que se pasaron algunos, estuvimos echando unas cuantas partiditas Y bueno, me saqué un par de partidas buenas Pero hubo un problemillo con el modo cine Y es que no me guardó ninguna partida entera Me guardó solamente las primeras partes, los primeros 4 o 5 minutos Por eso estuvo esta media parte, que la verdad que está bastante bien Y bueno, me saqué un 74 a 10 creo que fue, jugando con suscriptores Esa partida tenía pensado subirla, estuve hablando con ellos Se lo comenté si les había gustado la partida Y bueno, me dijeron que sí, que la partida había estado muy bien Que la podía subir al canal y así aprovechar y subir algo con ellos De verdad, pediros disculpas porque aunque no sea problema mío La verdad que me fastidia bastante porque quería subir algo con vosotros Ya que hicisteis el esfuerzo de venir y jugar conmigo Y la verdad que os lo agradezco bastante porque como he dicho Se pasó bastante gente y la verdad unos chavales muy majos Haré esto de vez en cuando, la verdad me gusta jugar con suscriptores Ya lo he dicho muchas veces Y bueno, de vez en cuando intentaré traer así alguna partidilla con suscriptores Quedar algún día con vosotros para que podáis uniros y jugar conmigo y con Abel Abel no estuvo porque tenía un problemilla Tuvo que desplazarse de su ciudad para otra ciudad Porque tenía que hacer un par de cosas Y bueno, deciros que la próxima vez que haga esto Que quede con vosotros y juguemos así unas cuartas partidillas Lo que haré será poner la capturadora a grabar Las grabaré todas y después las comentaré Me gustaría hacer like con vosotros Pero la verdad no tengo la play puesta por wifi ahora mismo La tengo puesta por cable Y bueno, la capturadora no me graba mi audio Graba el audio de los suscriptores De las personas que estén hablando Pero si yo tengo el micro puesto no graba mi audio Entonces la verdad que es una cosilla que por ahora no puedo hacer No sé cómo hacerlo Porque me gustaría que vuestros comentarios también salierais Salierais en el vídeo comentando al igual que yo Y bueno, hacer un like con vosotros Pero bueno, por el momento la verdad que no sé cómo lo puedo hacer Así que habrá que esperar un poquito Lo que haré será grabar las partidas en directo Para que así el modo cine no me dé fallo Y poder tenerla seguro Y bueno, nada Daros las gracias a todos los que os pasasteis La verdad que me lo pasé muy bien Jugué con algunos de vosotros Y la verdad que sois unos chavales muy majos Y bueno, comentaros alguna cosilla Que la verdad que me está llamando la atención estos últimos días Hablando de la nueva generación de consolas Pues se hace que pensar uno La verdad hay bastantes preguntas Y bueno, una de ellas que a mí la verdad que me tiene bastante intrigado Lo he visto por algunos vídeos ya esta pregunta Es saber si las capturadoras que tenemos ahora Pues servirán para esta nueva generación de consolas La verdad que es una cosa que tengo muy presente Porque mi capturadora, como sabéis, la vermedia Una capturadora bastante buena Me costó un buen dinero en su momento Y bueno, la verdad me fastidio mucho tener que comprar otra capturadora nueva Creo que estas capturadoras servirán para las consolas que vayan saliendo Para la nueva generación Tanto para Play 4 como para Xbox One Ya que la calidad de los vídeos pues será mayor Tendrá más gráficos Pero la calidad no va a pasar de 1080 Creo que no hay más calidad que esa ahora mismo Y bueno, creo que las capturadoras sí servirán Con todo lo digo, no estoy seguro 100% Pero bueno, yo creo que sí que las capturadoras servirán Si hubiese algún problema o algo Pues la verdad pensaría en comprar otra capturadora Pero la verdad que me fastidiaría bastante Si me comprase la Play o la Xbox One, la que sea No lo haría nada más salir Esperaría un poco para ver cómo van Cómo funcionan Y si en un caso tuviera que comprarme otra capturadora Pues sortearía esta capturadora Seguramente la vermedia la sortearía para los suscriptores Para vosotros Y bueno, el vídeo se va a acabar ya Simplemente para daros esta información Y de nuevo para pediros disculpas Y daros las gracias por estar el viernes conmigo Y bueno, like favorito igual que siempre El vídeo como veréis pues ahora se acaba Os pongo la puntuación de esta primera ronda La verdad me fastidió bastante la partida esta Era en el mapa de Rai Un 74-10 La verdad una partida muy buena Pero bueno No se puede hacer nada Nada, like favorito lo que estaba diciendo Suscribiros si no lo estáis Si tenéis alguna duda o cualquier cosilla Me la ponéis en los comentarios igual que siempre Y os intentaré responder Un saludo a todos y hasta la próxima Un saludo a todos y hasta la próxima